A ver, ustedes han venido a Gran Canaria porque en la península tenéis una calima caguita. ¿Te has dado cuenta? Y aquí está lloviendo. En la península estamos más que nunca con los pies en la tierra. Aquí no. Aquí no, aquí se está bien. Y eso que sol tampoco ha salido estos días, ¿eh? Oye, un consejo que le quiera dar a esas personas que no se atreven a ir por sus sueños, por el qué dirán, por lo que opinan la gente. ¿Qué consejo le das? Pero es que eso es muy triste. Eso es muy triste, sobre todo si piensas en el qué dirán. Que digan lo que quieran decir, tú eres con quien duermes al final. Tú eres con quien te quedas y con quien más conversaciones mantienes aunque no lo reconozcas. Pues hazte caso, es lo que yo diría, lo tengo clarísimo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Canarias? Todo. Es imposible quedarme con algo. Pero mira, me voy a quedar con una cosa. Con el acento y la dulzura en el habla. Me chifla, me chifla. Ese cariño, es que de verdad, parece que te conocen de toda la vida. Nosotros fingimos también muchas cosas, no te fíes. Los orgamos también son un poco... ¿En serio? Sí, son jodidos. Eso ya no... Nunca te lees con una Canaria. Vale. Te lo digo yo. Vale. Mi mujer no lo vería bien tampoco, pero no. Vale, pues nada, ya está. Gracias, hasta luego. Venga, adiós. Chao. 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 Chao.